Sáname, te lo pido y sáname, imposible vivir, se ha apagado la luz en mis ojos. Amigos de G Radio New York, reciban cordiales saludos de parte de Alinteles. Gracias por el apoyo y felicidades por su primer aniversario. Espero que en el segundo de hoy estemos con ustedes. Te necesito, te necesito, te necesito, porque sin ti nada es posible, porque todo lo encuentro en ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ulises Mañaos, Armando Jordan y Claude L. Si queremos enviar un saludo para G Radio New York, festejando su primer aniversario. Solicita nuestros temas. ¡Saludos! Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte que el segundo es tu vida, pero el primero en la marida. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu llama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parida. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu llama? G Radio.